¿Qué análisis hace del partido? Creo que hicimos un buen partido en líneas generales, la verdad que, bueno, se nos escapó a lo último, pero bueno, creo que se hizo un muy buen partido en líneas generales. ¿Con respecto a la actuación del árbitro? No, no voy a entrar en ese tema, no me gusta opinar del árbitro, no sé si hizo bien o mal, pero no voy a entrar en ese tema porque no me gusta, no soy de comentar de esas cosas. ¿Por qué le cuesta tanto ganar a Cadu de visitante? Ah, creo que tanto como de local como de visitante, siempre salimos a jugar de la misma manera, son rachas, creo que son rachas donde no podemos salir, pero bueno, ya vamos a salir y vamos a volver a ganar de visitante, creo que, bueno, a eso estamos elaborando, así que tratamos de sacar en estas siete fichas que quedan la mayor cantidad de puntos que posible.